Bentancur, gol, gol, gol de Nacional Ruben Bentancur, cara interna del pie derecho para después de fabricarse el espacio, poner la pelota bien lejos desde Amores y darle al tricolor la primera alegría en la noche de fútbol del Centenario Mauricio Pereira antes, con una sotana bárbara y Bentancur aplica la ley del ex en el Centenario, gana Nacional, gol del santeño 1-0 Señoras y señores, Calidado, vean lo que hace Mauricio Pereira un túnel bárbaro para dejarle el balón de cara al arco a Bentancur acomoda con derecha, define, cruzado, extraordinario Bentancur, vean cómo se saca de encima con un toque a Maxi Oliveira gol de Nacional, Gonzalo Carneiro, señores, tremenda presión del número 20 para obligar al error de Maxi Oliveira y después definir notable hacerse el espacio y tocar la pelota a la red, duplica distancias del equipo del Chino a la media hora de partido, toda la categoría de Carneiro al servicio del tricolor, gana el bolso, gana Nacional Nacional 2, Peñarol 0, Carneiro En casi 31 Nacional saca dos goles de ventaja sobre Peñarol en una jugada que parecía nada, a pesar de que hay un muy buen quite de Romero en el inicio un pase profundo en el que falla Oliveira y para mí toma una muy mala decisión el arquero el arquero ahí tiene que favorear, el equipo va perdiendo puede extender la ventaja, sabe que puede irse expulsado pero bueno, si se va expulsado, se va expulsado y acá lo deja pasar a Carneiro Carneiro, 2-0 Nacha Daria, centro de Daria Mejía, sin problemas 18, la levantó para que aparezca Nacho Sosa quiso ensayar el taco, ganó Polenta y ahora se queda con la pelota pelea Sosa, Silvera que va viene Maxi, Silvera con el toque al medio Daria es incómodo atrás Mallada atención que quedó sentido Nacho Sosa el toque de Méndez afuera Bayron Castillo que va buena marca para quitarle la pelota de Ben Tancur se te iba a preguntar, ¿cuántas pelotas le robó en Tancur a Bayron Castillo? Tito impresionante ¿cuántas? no, por eso te digo, uno viéndolo acá Sosa en el suelo a ver, acá está ahí ahí le hace una palanca le hace una palanca en la rodilla le cae encima le pasa al lado cuatro cambios se le terminó el partido al número 18 Mallada ingresa en su lugar el número 33 Nahuela Costa se retira también con la número 19 Sosa ingresa con la 27 Lucas Hernández también se retira Amonestado Méndez con la 23 ingresa con la número 10 y debuta Gastón Ramírez y se terminó el partido para el 7 Cabrera ingresa otro debutante Leonardo Fernández quedó Maxi Oliveral en campo no entiendo yo tampoco bueno ya hizo las cuatro variantes Peñarol se va a renudar con este lateral que juega Baez metía frente de ataque para los dos puntas nacionales facilísimo Galeano el centro que va la pelota cruza le daba la discusión allí entre Sanabria y Nacho Sosa a Bentancur que viene tocaba la pelota Nacho Sosa Sanabria que va Mauricio notable en el pase Bentancur quiere más el 9 gana Coelho en la mano Sanabria después de esto notable Sanabria en un movimiento y un toque caño a Gastón y la habilitación para esta cachetada de Mauricio Pereira fantástica después cuando Bentancur orienta el control hacia adelante sale muy bien Fernández a ver si la orden es dársela a ellos ahí sí hay que ver porque vamos a ver en el juego de suplentes y llamó a Cristian Oliva y también a Rafael Haller el movimiento de Sanabria hoy fue más de lo que se esperaba mucho más envío que va para el área buscando a Bentancur la devuelve Maxi Oliveral remate de Pereira el travesaño el travesaño salvó a Peñarol y si alguien se merece un gol esta noche es el señor Mauricio Pereira vean como le da el sobrepique de primera ni pensó que bárbaro tremendo bombazo y en el horizontal no llegaba de ninguna forma de amontas eso fue lo último del número 10 de Mauricio Pereira por el fondo muy largo el envío pelota al lado en 20 de la segunda parte mirá como está el travesaño todavía se sacude después de esa bomba del 10 y era la frutilla la torta para regresar bueno vamos con las variantes en nacional se realizan ya las primeras modificaciones en nacional se retiró con la 10 y muy aplaudido Mauricio Pereira ingresó con la 4 Rafael Haller también se le acabó el partido al juvenil Lucas Zanabria que se retiró lesionado e ingresó con la 8 Cristian Oliva cambió último momento el chino el 17 se retiró Francisco Ginela Abeijón le dijo al chino no lo sacamos pero el que iba a salir era el 10 el toque con Olivera y a jugar Coelho el área Maxi Silvera centro que va Nahuel Acosta no puede Lucas al medio Leo Acosta contra el clavo Justito Haller en la marca Eduardo Darias sirve el centro Mejía después define contra el tiempo había recuperado bien esa pelota Nacho Sos Ramírez Mejía el rebote iba Silveira Justito Haller y ahora Lucas Hernández afuera el mejor tiro de peñador en el partido es este sin duda de Gastón Ramírez en la primera tajada de Mejía seria en el partido vean le da de abajo le pica antes notable Mejía para ir abajo muy abajo para evitar el gol de Peñarol después dos veces Haller en la adelante mío señalando al 10 de Peñarol que hay bandera arriba de Matías Rodríguez indicando que la pelota estaba afuera Bayron por esto aquí está Oliva abajo tranca los pies del ecuatoriano era falta y jugó con Baez Lozano el toque a Mauricio va Pereira Carneiro la domina el 20 le tiró el cuerpo arriba Gastón Ramírez y hay falta de Carneiro y tiro libre Bayron Castillo la sirve mal sigue Gastón Ramírez nada dice el contador Férez Nacional Ramírez no protestó pero por lo menos cambió el ritmo en la carrera se quitó tres jugadores encima después cae en el área no hay nada viene Ramírez la esconde el cruce que va buscando en Abuela Costa uy justito Haller esa camiseta por eso tiene que salir Paraguayo está cortado el partido se reanuda Lucas Hernández con el toque Leo Fernández a Costa viene Leo Fernández sirve el centro pasadito la busca Darías la domina el 13 doble marcado Darías no hay falta de Lozano va a marcar claro con su cuerpo desplaza a los rivales y ahora en Abuela Costa lo encara Haller la sirvió para que venga Lucas va Hernández por el fondo Romero hace pared ahí regresa Galea en campo a Polenta y a Franco Romero para mí una buena dupla de zagueros Panto ni que es de Nacional y volvió y trajo a Juan Izquierdo y acá sobrado Nacional en zagueros la chempleta con Maxi Olivera y falta y hay tarjeta y ya tiene señoras y señores expulsado el número 10 de Nacional Mauricio Pereira que iba a ser sustituido y por una buena jugada Beijón le dijo no lo saques se va expulsado ahora creo que viene a raíz de esto el golpe de Maxi sobre Ventancur acá está Ventancur Ventancur como que se frena no va y Olivera con el codo sí pero me parece que no tiene intención de golpearlo me da la impresión de que abre el brazo para aguantarse en la carrera acá está la doble pisada de Leo Coelho esa fue la anterior buena técnica del brasileño esta anterior está la falta de Maxi para mí no tiene intención de golpear con el codo y después de eso ahí está la falta de Peneiro esa le falta de amarillo bueno se quedó para que venga Nacho Sosa muy largo el envío la isla en cancha de Peñarol no era peligrosa que eso lo podía acondicionar y mirá como terminó Leo a Calambrado pierna izquierda Gonzalo Carmey se sentó en el piso y sacó la canillera o sea ya está porque no solamente complicó a los defensas en ataque sino también lo que hacía cuando no llamando a Juan Izquierdo que con la 3 en la espalda va a ser su debut en su regreso nacional nos pueden pasar dos cosas acá Osaka Polé reclama compañía tocó y fue Darias engancha el 25 viene Sosa cayó no hay falta y Carmey elige el cruce para que vaya Leo Fernández que va a retirar es el número 9 el autor del primer gol del clásico Rubén Bentancur para ingresar con la 3 y hacer su estreno en su regreso el zaguero Juan Izquierdo no, pero se equivocaron es Carneiro ahí va a Beicón otra vez cambiaron la variante el chino y a Beicón Ventancur se está despidiendo sí, pero en serio dijo Ventancur y Carneiro venía y al final no vino sí, sí la variante mirá Hugo lo empujó en Abuela Costa a Ventancur para que salga lo que pasa que me parece que van a cambiar la variante es lo que están charlando el chino y el abeco finalmente parece que no se ve que Ventancur también está muerto yo creo que el desgaste ahora hay que ver si Nacional sale de contra estenuado y se sorprendió cuando vio que no salía él viene el 33 engancha Costa la pinchó para el área la desvió Romero viene a Costa Lozano que mete Sosa con Lozano Coelho y ahora Gastón Ramírez y Leo habilitado viene Fernández Fernández al medio Mejía Luis Mejía era difícil la pelota buena bocha le pone Gastón Ramírez con buena apertura de campo a Leo Fernández